No está mal Yo sola Iba todo a trapo Hoy se viene el plato más De lo que puedo comer Fui de charco a charco Y me ahogué en un vaso El último que tomé Yo sola Sola Vaya Y la vuelta al contador Y lo puse a hacer Y una valiente como yo Toma pastillas para el viento En plena descompresión Ya noto que voy subiendo No te imaginas Ya de los dos Que fui deshaciendo yo Yo sola Yo sola Yo sola No se puede matar A los sentimientos Lo más difícil para mí Es dejar que pase el tiempo Hay cosas que Solo puede hacer lo mismo Perdonarse Y ser Tu mejor amigo Estar Sola 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 Sola